O sea que el karaoke y la música se forma donde sea el party, pero me di cuenta en cada sitio que me metía que las canciones que la gente canta como que es la misma, todo el tiempo es la misma, oye el álbum así de grande y con las mismas canciones, entonces primero es que no te atreves y el micrófono solo y no te atreves hasta que una mujer agarre el micrófono y cuando va a agarrar el micrófono se empieza a, tú sabes como que le entra el sentimiento, la fragancia, se pone como que sentimental, se da 40 juanetazos y en karaoke esta es la primera canción que cantan y quiero que la canten conmigo, dice así, ya despechada. Quiero que me hagas el amor, quiero que me hagas el amor, quiero que me hagas el amor. Se nos falla, se nos falla, luego ya vas cogiendo confianza, va cogiendo confianza, entonces ya no quieres soltar el micrófono, ya te sientes mareado, pero entonces vas a todo el mundo y dices. Hacer el amor mucho, sí, 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 no es la misma cosa, no hay destello, no respira los foros. Y dice ahí. Así es. Ya estás como tuerca. Ya no puedes más. Y tú juras que no estás molestando, pero ya te estás mirando. Y dice. Y yo estoy aquí. Y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los machetes se van a atrasar. Ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. El público está bueno, está exquisito. Y siga disfrutando. ¿Y pediste otro traguito más? Ya es tarde, pero dice. Una más y me voy. Y de momento. ¡Sí! ¡Estoy grabado! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! ¡Estoy herido! ¡En un bar! ¡Desesperado! ¡En el olvido, amor! ¡Oh, yeah! ¡Muy bien! ¡Aplausos de él mismo! ¡Muy bien! ¡Llega la última! Esta no falla. Esta no falla. Esta la piden y la piden. La verdad es que aquí todos somos puertorriqueños, los que estamos hoy aquí. ¿Hay alguien que no sea de Puerto Rico? ¿Quién? ¿Hay alguien? ¿Por acá? ¿De dónde eres? ¿Dominicano? Bienvenido, allá hay otro. ¿Se conocen? La última, oye, siempre pasa y nos creemos esto. Ahí va. Yo sé bien que estoy afuera pero el día en que me muera sé que vas a llorar. ¿Qué? La última, oye, siempre pasa y nos creemos esto. La última, oye, siempre pasa y nos creemos esto. Serás que no me... tengo trono y reina y nadie que me comprenda y los hijos siempre hay que estar ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Bravo, bravo! Esas son las canciones que siempre piden y eso que tuvimos que editar porque la otra es ¡Querida! ¿Verdad, Yeye? Esa es la música que canta nuestra gente en los karaoke. Sí, sí. Al final somos todos mexicanos. Todos mexicanos. Sí. Bueno, cuéntame. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás ahí? Bien, tú también, Raymond. Sí, pero yo te veo tristón. ¿Te lo das cuenta? ¿Verdad? Yo no veo a Yeye como tristón. ¿No lo ven tristón? ¿Verdad? ¿Só lo que está pasando? Ok, cuéntame, por favor. Lo que está pasando es que tú sabes que tantos años viviendo uno con una mujer. Ajá. Una mujer. Y tú sabes que tú no puedes dormir pensando y pensando y no puedes dormir. Ah, ok, ok. Me imagino que la extraña. No, se llevó la cama. Ok, vamos, vamos a lo que vinimos entonces. Bueno, y es verdad. Ok, no, yo sé que es verdad. Bueno, este, lo único que tienen que hacer es entrar a Raymond y su amigo. Muy bien, va bien. En el hashtag, en el carioquillo. Oh, en el carioquillo. Carioquillo. Pero, perfecto, Yeyeng. Perfecto. Y ahí, puedes hablar de quién te quita el micrófono, si tu esposa es la que canta, otro es el que canta y no le das la oportunidad a los amigos. O si ha peleado por el micrófono. Sí. Exacto. Por eso, por eso. Ya has peleado y no dejas que nadie cante. ¿Qué canciones canta? Podemos hacer una encuesta. No, dame a mí, que yo voy a cantar. Exacto. Y saben peleando. ¿Tú cantas en carioquillo? ¿Ah? ¿Tú cantas? Bueno, ¿qué he cantado? ¿Qué has cantado en carioquillo? Bueno, he cantado. No estamos obligados a vivir como vivimos por un papel firmado. Ante un güey y dos testigos. Hasta aquí llegó lo nuestro. ¿Por qué no mejor arrancamos con la comedia, pasamos con los borrachitos? ¿Aplaudieron por lo rey? No, no, chicos, no. No, gracias, Rizzo. De nada. No puedo vacilar con ella. No puedo vacilar con ella. Nunca. Nunca puedo vacilar con ella porque si trato de vacilar con ella, ella la acoge a amar. Mira, el otro día estábamos en una actividad allá en mi casa y yo, no, tú sabes, para pasar macho con ella, para vacilar con mi esposa, le decía, madre de dos, mira, dame una cervecita. Al rato seguía vacilando y yo le dije, mira, madre de dos, la comida está lista. No me contestaba. ¿Cómo me acerco a la cocina que está todo el mundo reunido ahí? Le dije, mira, madre de dos, ¿quiere que te ayude en algo? Y me dice, sí, sí, empieza a ser viendo el arroz, padre de uno. No, chico, no, hombre, no, no me da gracia. A mí todos mis familiares me conocían como Pepe el Atómico, ahora soy Pepe el Cuerno, no, hombre, no. No, pero te voy a decir la verdad, eso estuvo, estuvo de más de parte de... Gracias, Paco. Gracias, salud, hermano. No, pues mira, y a decir verdad, ese hijo tuyo, eso es idéntico a ti, brother. ¿Verdad? Eso es un clon, hermano. Exacto. Cuando era chiquito era un mini-me tuyo. Exacto, la abuela. Me faltaba el bigote. Exacto. Pero fíjate, la nena no se parece mucho a ti. Y tampoco se parece a tu mujer. Bueno, pero... Oye, no se parece a nadie. Pero, pero, ¿tú sabes, tú sabes lo que dice el dicho? ¿Qué dice el dicho? Padre es el que cría, oye. Pero, 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 hermano, tú también vas a seguir y te vas a poner conmigo, chico. Ya, ya, ya. No, hombre, no. Mira, ya. Dejen el relajito ese que ustedes saben que eso siempre termina mal. Gracias, Alex. No le hagas caso a este. Gracias, Alex. Él solamente te está pegando un vellón. Y tú, deja quieto al padre de uno. Esperarse, hijo. No, 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 espérate, vamos a trabajar esto. No, no, fuera de lado. Esa nena, mía, yo soy el papá de esa nena. Esa nena es mi princesa. Es la luz de mis ojos. Esa nena, chico, hermano, yo no quiero cuenta con esa nena porque es, gracias a Dios que ella no sacó el carácter de la madre. No, no, no. Esa nena es distinta, esa nena es noble, es justa, es generosa, es linda, es inteligente. Y bueno, yo se lo he dicho a ella, yo le digo, Dios, tú eres bien distinta a todo el mundo en esta casa. Soy un cuerno. Ok, ok. Eso es mía. Bueno, ya, ya. Mía no es mía. Mira, ya, estamos bromeando contigo, esa nena es tuya. Es mi amor. Mira, además, esa nena tiene cosas tuyas también. Verdad. Seguro que tiene cosas tuyas. Mira, tú la miras de frente y tienes tuyo el... Bueno, tú la miras de frente en la licencia y tienes tuyo el apellido. Sí. Vamos. No, pero, mira, fuera el reloj. Si te preocupa mucho, fácil, hazte una prueba de maternidad, de paternidad, como hizo Julián. Seguro, y tienes que ir positivo a recibir los resultados, como dice Noguera. Siempre positivo. Siempre positivo. Porque tú no sabes, a lo mejor ahí tienes una cuenta de retiro que no esperaba, brother. ¿Cómo que una cuenta de retiro? Bueno, si resulta que la muchacha no es tuya, tú sabes todos los chavos que te deben pagar. ¡Ya lo pagó! Mira, deja el vacilón ya a esa nena en fría. Ya, 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 se acabó. Esa nena es tuya. Esa nena es tuya y punto. Vamos a cambiar el tema. ¿Está bien? Vamos a hablar que estamos en octubre y que empezó el mes de las brujas. Esto es octubre ya. Más ponte eso allí. Estamos en octubre. Dale, ponlo en la mesa. Gracias por recordármelo, yo no me acordaba. Ajá. Estamos en octubre, así que déjame, déjame, al revés. No, ay Dios mío. Pero así no se para. Déjame, déjame felicitar a mi hija de la gran bruja preferida, mi mujer. ¿Qué? Felicidades en tu mes a mi bruja preferida. firma tu gato negro sometido. No, no, tú no le enviaste esa mensaje a tu esposa, ¿verdad? Oh, sí. No. sí, chequea para que veas. No, chico, no, después te quejas que se molesta contigo. Mira, sabes que allá tú. Dale, dale, vete para allá. Bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Me va a echar un hechizo encima haciéndome el hombre más miserable del mundo. Ya lo hizo. Cuando en el altar dijo, acepto, me convirtió en el hombre más miserable del mundo. Total, total, yo seré el hombre más miserable del mundo. Pero, ¿sabes por qué? Porque mi mujer tiene la virtud de que todas las cosas buenas, divertidas que la gente hace ya las vuelvo un verdadero infierno. El otro día me dijo que tiene fiesta de Halloween en la oficina y que me tengo que poner un disfraz. Y yo le dije, bueno, ¿qué disfraz tú quieres que yo me ponga? ¿De qué te vas a vestir tú? Y me dijo, de lo mismo del año pasado. ¿Y de qué ese disfraz del año pasado? De la sirenita. Y este año otra vez de la sirenita. Espérate, espérate, pero ¿cuál sirenita? ¿Sirenita la que canta? La de Disney. Pero... La de Disney. La de Disney. La sirenita hace... No, 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 se llama Ariel. Yo sabía que era un detergente de ropa, olvídate. Ariel. Esa misma, esa misma. Pero, pero, espérate, espérate. Luli. Luli. De la sirenita. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se va a ver? Como una sirenita que salió del mar y se lo bebió completo. Y está inundada por completo adentro. No, pero la cosa es que ella se jalla. Ella se mira en el espejo y ella se lo cree. Bueno, cuando alguien le pregunta y trata de adivinar de qué tú estás disfraza, empieza a berrear como la sirenita. ¡Ah! 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 Ella juro que está cantando. No, es algo patético. Desagradable y patético. Ok, y entonces, ¿de qué tú te disfrazaste? Ese es el problema. Que ella puede decidir de qué se va a disfrazar, pero yo no puedo opinar. Y como ella va de sirena, yo tengo que ir del príncipe, obligado. No, pero tú se vestiste del príncipe de la sirenita. Negativo. No, hombre, no. ¿Cómo va a ser? Si ella y yo no vestimos del príncipe de la sirenita, va a aparecer un antes y después. Después de 20 años he casado yo. Además, la verdad, la verdad, yo tengo del príncipe lo que tiene de maripini y de astronauta. Ok, y entonces, ¿de qué te disfrazaste? ¿Quieren ver? Sí. ¿Lo trajiste de disfraz? Guau. Pero para que adivinen, para que adivinen. Ok, no, miren, no, miren. Ok. ¿Ya? No, miren. No, ya. Ok. ¿Ya? Ahí voy. ¿Quién soy? Ya. ¡Aníbal! ¡Diablo, pago! ¡Diablo, te dejé disfrutar el disfraz! Espérate, espérate, espérate. ¿Qué disfraz tan bueno? ¿Qué disfraz? Ni qué disfraz. Eso es un vaso rojo y ya. No, no, equivocada, no es el vaso, es la actitud. Es Paco, no, 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 perdóname. Paco, Paco, píjalo, Paco, tienes razón, yo te veo en la calle y si no es por la barba, yo pienso que tú eres Aníbal. Oye, idéntico. Y me puedes creer que me empezó a pelear porque dijo que yo el vaso colorado lo tenía de excusa para estar bebiendo toda la noche. Ay, Dios mío, que Perse tiene esa mujer y era verdad. Culpable, señor Rubén. Pero, ¿qué iba a hacer? Ella va de qué, de sirenita. Y se pasa a berriar con un lechón que le van a espetar el cuchillo antes de noche buena, ¿verdad? Pues, ¿qué haría Aníbal? Con un vaso rojo, bebé. Bebé, bebé. Gracias, hermano. Yo te digo una cosa, de verdad, yo odio tener que disfrazármelo, ¿sabes? Uno está bastante manganzón a esta edad para estar disfrazándose como un nene de ocho años. No, no, ¿y tú sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que ya las fiestas de Halloween no son para los niños. Es verdad, hermano. Son para los adultos. Tú sales a la calle un día de Halloween y cuántos nenes tú ves disfrazados pidiéndote cada vez menos. A ningún nene pidiéndote. Bueno, yo me acuerdo, hermano, cuando yo era chiquito, los disfraces que uno se ponía que eran como duros. ¿Tú te acuerdas? Las caretas de los superhéroes. Seguro que sí. Seguro, todas eran igual de plástico, pero de un plástico como que cortaba. Sí, y tú te podías disfrazar de aquello y siempre ibas a salir con la careta todo en chumbe, el sudor y todo. Ah, había. Y tenía un rotito en la boca que te cortaban la lengua. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, no, y eran así. Y las gomitas, a los diez minutos de estar tricoteando se te zafaban las gomitas y tenías que andar con la careta de los tricos así. Y el tiro era tan corto que uno iba volcado por ahí. Entonces a la tercera que te bajaba se rajaba por detrás. Yo lo hacía al principio de la noche porque era muy caluroso. Yo decía, qué calor, deja que se raje esto. Y se rajaba. Y ahí era que yo lo hacía a propósito para que me entrara el viento por la puerta de atrás. Fíjate, en mi caso era completamente el opuesto porque yo comía tanto chocolate el día de Halloween que los vientos no entraban, salían. ¡Ay, cómo! Salían los vientos. Oye, ven acá. ¿Y tú en tu época de qué tú te disfrazabas? No, yo no les voy a decir para qué. para qué, para que me vengan a pegar un vellón. Yo no les voy a decir nada. ¿Y tú el vellón que me pegaron ustedes? No, no, no. Si tú fueras una persona decirte lo menos lo menos que podrías hacer es decirme de qué fue que tú te disfrazaste. Es más, yo te prometo con el honor de un borracho alcohólico que yo no me voy a reír ni a burlar de ti. Ok, pues les voy a decir me disfrazaba de Power Ranger ya. oye, pero ¿qué le pasa? Power Ranger. No, no, no. Mira, no, no, no. ¿Y cuál tú eras? Ay, ya. ¿Cuál tú eras? Pues cuál voy a hacer, la rosita. Déjalo, no le dame. Mira. Dime una cosa. ¿Qué? Ok, les voy a contar y ya, porque ya, como quieras se rieron de mí. Yo me voy a decir unas botas altas de mi mamá que las pintamos de blanco. Perdón. Mala, amiga. Y un casco de papi que lo pintábamos de rosita. Ay, ya. Y ahí era Power Ranger. Y en el barrio te decían que eras un blonny. Era Kimberly. Era Kimberly. Era... ¡Verdad! Un blonny básica. Un bazooka. Ay, ¿por qué no les quería decir? Un bazooka, ¿se acuerdan? No, no, ya. Era Kimberly, ya. Tú sabes que yo, yo que odio tanto disfrazarme, hermano. Ahora me vinieron a la oficina que van a hacer una fiesta de Halloween y que tenemos que ir todos disfrazados y a mí eso no me importa. Yo no sé ni de qué voy a ir disfrazado, hermano. Lo tengo. Mira, ahí está. Consíguete una careta sin rostro. Una careta que no tenga ojos, que no tenga nariz, que no tenga boca, que no tenga nada sin rostro. Pero una careta sin rostro, ¿por qué de qué voy a ir disfrazado? Del país de tu hija, porque nadie sabe quién es. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!